La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al vicerector administrativo de la Universidad Popular del Cesar, UPC, Orlando Gregorio Ceoanes Lerma, por presuntas anomalías en los procesos de selección de personeros municipales o distritales, 2024 a 2028. La autoridad disciplinaria corrobora si el investigado inició los trámites para el concurso público de méritos para elegir los candidatos para representar al Ministerio Público en diferentes lugares del país, sin previa autorización de la rectoría del Centro Educativo. A su vez, el ente de control confirma si se inició el procedimiento en los municipios de Nechí, Antioquia, Uciacurí, Antioquia, Otanche, Tinjacá, Santa Sofía, Chiquiza, Cetaquira, Ramiriquí, Chivata, Ciénaga, Chiscas, Floresta, Tutazá, Santa María y San Luis de Gaceno, en Boyacá. También se verifica en los municipios de Norcasia, Caldas, González, San Andrés de Sotavento, Monitos y San Bernardo del Viento en Córdoba, Altamira y Guadalupe, Huila, Manaure y San Juan del Cesar, La Guajira, Plato, Salamina y Concordia, Magdalena, Tibú y Acarí, Norte de Santander. Asimismo, en Carcasí, Cepitá, Florida Blanca, Los Santos y Barranca Bermeja. Y finalmente, en Corozal, Los Palmitos y Galeras Sucre. Debido a esto, el ente disciplinario busca esclarecer las acciones de Seohan Slerma, que son objeto de investigación.